Nos arrancamos con Dana Paola, ayer hubo un evento muy importante de una plataforma, la más importante creo hasta el momento, de streaming, de música, donde hace la gente las reproducciones y demás, es Spotify. Y Dana Paola ahí fue cuestionada por su nuevo tema, porque mucho la han criticado, que salió del género, de lo que siempre había hecho, de su estilo, del pop y demás. Ahora que se atrevió a esto que ella llama lo más íntimo que ha hecho y personal, pues me la han criticado bastante. Con mayor madurez, Dana Paola disfruta de una nueva etapa musical en donde deja al descubierto la vulnerabilidad de la mujer más allá de la artista. Maravilloso, súper agradecida con toda la gente que me ha escuchado, que ha vivido este proceso conmigo de Transición Musical, que es súper interesante, estoy muy contenta, la verdad, créeme que había esperado todo este tiempo como para empezar a lanzar mi nueva música, este nuevo concepto. Me han acompañado mis fans y obviamente mucha gente nueva también, y eso es increíble y muy agradecida con obviamente Spotify también, por todo el amor, por darnos una plataforma en donde podemos crear infinitamente también contenido para nuestra audiencia y conocer un poco más allá del negocio también. Luego de responder a sus detractores, quienes criticaron severamente su último lanzamiento musical titulado Aún Te Quiero, la cantautora se mantiene firme a sus textos cuando pidió que si no tenía nada bueno que aportar, dejaran de seguir su carrera. Traer el sentido de la música que básicamente sin música, por lo menos para mí, seguramente para ustedes no vivimos. Todo el mundo tiene canciones que marcan tu vida, entonces creo que ese es el significado de que nosotros como artistas podamos acompañar a nuestros fans y a mucha gente con canciones en su vida con las que se identifiquen. Yo creo que eso a mí me pasó, yo muchas veces antes de escribir canciones me identificaba con muchos artistas, letras de canciones en donde hay cosas que no puedes decir y las escuchas en una letra de una canción y coincides. Entonces creo que para mí eso es muy importante de recalcar que al final como artista pues trato de convertir todas mis experiencias en música. Nada más. A ver, ¿ahora por qué la crítica? La critican porque esta gente anda desocupada y se pone a criticar. Porque... O sea, es una chava exitosa, sí, 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 sí. A mí me gustó mucho la canción que está lanzando, la última está bien padre. A mí me parece, Ana Paula, súper talentosa, pero también todo le ha costado mucho, todo, todo, demostrar, hacer, proponer y yo creo que hay que darle tiempo también de que cuarje el tema. Sí, pero también la crítica es por esta forma de abordar justamente a los fans a través de redes sociales porque recordemos que cuando comienza, saca este tema que se llama, no es cierto, ¿no? Es... Este se llama Aún Te Quiero. Aún Te Quiero. Cuando saca este tema, que es una balada como... Muy profunda. No tan rítmica como ellas, nos viene acostumbrados. Sí, sí, sí. Luciendo su voz, ¿no? Entonces, creo que las críticas, más allá de me gusta o no me gusta la canción, que a mí se me hizo espectacular, creo que es la forma en como aborda para con los fans de... Pues si no te gusta, vete. Porque quien pague un concierto va a seguir escuchando a vuelta y todo. Dana tiene la edad y el talento para arriesgarse. Ahorita acabo, o sea, el minuto que cambió mi destino y Alex Sayala me dijo una frase. Es que yo quiero, uno de mis planes es no salir de mi zona de confort. ¿Por qué voy a salir de mi zona de confort? Es donde mejor me siento, donde mejor estoy, donde mayor éxito puedo tener. ¿Por qué voy a salir? Porque muchos se dicen, no, sal de tu zona de confort. Y hay quien dice, y si no quiero, pues también sería válido. Pero lo que pasó con Dana es que al principio ella dijo, espérense, acaba de salir, tiene minutos la canción. O sea, ni siquiera han creado un criterio para... O sea, como, sí entiendo que no son las formas, pero bueno, tuvo esos cinco minutillos ahí que se desesperó de, denme chance. O sea, nada más. Era eso con... Usted es un ser humano y los seres humanos nos enojamos. Sí. O sea...